¡Hola! ¿Qué tal Luis Coch? ¿Cómo están? Espero estén bastante, bastante bien. Aquí les traigo una rola de la banda Los Pajaritos de Tacupa, Michoacán, a dueto con uno de sus vocalistas, Severo Benito y Los Pajaritos, en esta rola que se hace llamar ¿Cómo no voy a llorar? Me lastima que me ignores, que rompas mis ilusiones, y te burles de mi amor Y no creo que sea un delito el llevarte prisionera dentro de mi corazón Yo tan solo te he querido, ya cambio de mi cariño Tú me causas el dolor, más terrible que sentido que se me clava en el alma Y que me la parte en dos ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar, amor? Si por ti, mujer, soy muy infeliz ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar por ti? Yo, de esta decepción, me quiero morir Amor, ¿cómo no voy a llorar? Si te amo con todas las fuerzas Tengo un corazón de niño Mis sentimientos son limpios Y están llenos de ilusión Es por eso que te pido Que no seas tan cruel conmigo Fíjate en mí, por favor Yo tan solo te he querido Y a cambio de mi cariño Tú me causas el dolor Más terrible que sentido Que se me clava en el alma Y que me la parte en dos Un dolor insoportable Que se me clava en el alma Y que me la parte en dos ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar de amor? Si por ti mujer Soy muy infeliz ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar por ti? ¿Cómo no voy a llorar si yo De esta decepción Me quiero morir?